A mí lo que más me sorprende de lo tuyo es cómo eres capaz de pasar de un personaje a otro. Debes tener, no sé, cómo compartimentas tu mente, porque debe ser complicadísimo. Tú puedes hacer una frase larga con tres personajes. Sí, con tres y con diez. Y puedo hacer una palabra cada uno. Yo puedo empezar, por ejemplo, con Boris, luego hacer Jorge Javier, luego hacer Mario, o luego hacer, no sé, muchos personajes. Pero eso tiene que ver con la memoria auditiva. Yo tengo los personajes completamente diferenciados en mi cabeza. Yo siempre digo que mi cabeza es como una especie de jukebox, una gramola en la que yo voy escogiendo los personajes y digo, ahora quiero hacer a Rajoy. Y yo tengo más o menos la memoria de los gestos, de cómo mueve las manos, de la cadencia, de la musicalidad, el color, por todo eso, ¿eh, Bertín? Sí, porque yo hubiera pensado, a lo mejor, o puedes pensar, y dices, bueno, en la radio, pues es la voz solo, tal, pero es que los gestos y todo también. Cuando empecé en la radio, siempre todos los invitados que venían empezaban a hacer mis voces y me decían, pero este chico es como que no está. Se va, hace las preguntas y tal, pero se mete tanto, porque yo ya empezaba como a imaginar... Tú estabas en la radio antes de Crónicas. Yo estaba en la radio antes de Crónicas. O sea, te llamaron de Crónicas porque estabas en la radio. Efectivamente. O sea, yo empecé en 40 principales siendo locutor de Radio Fórmula, luego estaba en la desaparecida Radio España y ahí hacía un programa de imitaciones y en una rueda de prensa voy a hacerle unas preguntas a Javier Sardá, le pido una entrevista y me dice que no. Entonces, como yo necesitaba hacer una pieza para el programa, empiezo a hacer voces, empiezo a hacer de Juan Adrián Sen. ¿Te acuerdas del... Pues empezo a hacer de Juan Adrián Sen. Pero ¿cómo es posible esto? Que Javier no lo quiere en una entrevista y tal. Me encantaba a mí este. Sí, era fantástico, era fantástico. Y entonces Javier se me quedó mirando como diciendo pero tú estás loco, venga, te has ganado una entrevista. Y al final de esa rueda de prensa me pidió el teléfono y al cabo de... Bueno, no llega un mes estaba en Crónicas Marcianas. O sea, fue un caso él siempre dice que es un caso Hollywood, que fue un caso de estoy aquí en el momento adecuado y se da la mágica. Oye, ¿y ha habido alguien, ¿ha habido algún personaje que no hayas podido hacer? Muchos. Muchísimos personajes. ¿Ah, sí? Sí. Yo siempre digo que son seiscientos y pico la lista de los que no he podido es mucho más grande. Me pasa muchísimo. Hay muchas voces que no puedo hacer, sobre todo las femeninas o algunos cantantes que me encantaría pero que no me salen. Oye, ¿y cómo eres capaz de desconectar? Mi cabeza es muy complicado. ¿Tenías en la cabeza tantas voces distintas? Y tantas ideas. La cabeza me da muy rápido. La cabeza me da muy rápido. Pero tú eres de psicólogo, ¿no? Sí, es de psicólogo totalmente. Bueno, de hecho... No, no, no. No, de verdad. De psicólogo positivo. No, no, claro. Absolutamente. Porque yo muy probablemente fuera un... Tuviera cuando era pequeño lo que se llama ahora TDA, el tema de niños hiperactivos con déficit de atención. Que claro, en nuestra época eso era un niño cabrón. O sea, básicamente, eso era un niño malo. Y ahora está diagnosticado. Y entonces el tema es que yo me pasaba muchos ratos castigados porque era el niño más malo de Europa. O sea, yo hacía todas las putadas más grandes a mi hermano, a mis amigos, a todo el mundo. Siempre estaba intentando llamar la atención. Entonces, cuando descubrí el mundo del humor, vi que en mi familia les fascinaba. A todos los personajes, los especiales de martes y trece, esos fines de año. y empecé a hacer mis voces y... ¿Ya desde pequeño? Sí, y vi que funcionaba. Entonces empecé a... Fue una... Yo creo que lo hice por intuición, ¿no? Y funcionó perfectamente y a partir de ahí empecé a crear voces y lo que pasó de ser un hobby se convirtió en una profesión... Oye, ¿y alguien se ha molestado? Que le hayas imitado, que le hayas hecho voz. Es que yo estoy muy bien comprado. O sea, ¿qué quiero decir? Que yo creo que se ve que no hay ninguna mala intención en lo que hago y en cómo lo hago. Tú puedes ser muy malo con una imitación, puedes ser muy hiriente, puedes ser parodia mala. O puedes ser ir a tocar, ¿no? Sí. Y yo creo que no es necesario. No es necesario. La realidad y los personajes te dan tanta riqueza, tienes tanto a lo que cogerte, que no hace falta herir a nadie. Y entonces yo creo que los personajes ven que no hay ninguna maldad, que hay buen rollo, me conocen y saben que soy buen tío. Y no he tenido nunca ningún problema. Es más, al contrario, me lo piden. Me piden, a ver cuándo me haces a mí y tal. Bueno, eso digo, a ver cuándo me haces a mí. Bueno, a ti te hago. A ti te hago cantando sobre todo. A mí me encantaba... ¿Así? Sí, sí, a mí me encanta hacer a Bertín cantando. Luego con el piano hacemos algo. ¡Hombre! Sí, sí, abrázame. Abrázame. Venga, pero invítame a mí. Y no te vayas con el caso, no abrázame. ¿Quién sería más fácil? ¿Quién sería más fácil de invitar a Bertín? Tú serías más fácil. Ya serías más fácil. Tú serías más fácil. Sí, de verdad. Serías más fácil. Más fácil, sí. Y Bertín sería más obligado. Sí, a mí Bertín me sale cuando él mexicanea. Sabes que hay veces que hablas tú un poco como mexicano, macho, que estamos así con un venito, una cosa así, no sé. Ahí es cuando es más fácil de invitar. Pero tú eres complicado. Yo para todo. Tú eres... Tienes la voz grave, entonces eso a mí me... me casca la garganta. Es que no te hago... no te hago porque me hace daño. Pero yo... Yo... Yo soy complicado para mí. Pregúntale a mi mujer, va a decir lo complicado que soy. Me encanta. A mí... Que tú le escuches a Carlos Latres y decís que es un poco complicado. Es que es un poco complicado. Es como... Como yo qué sé, afinerando a Alonso y decís que esa curva... Pero seguramente tendrá alguna curva que es una curva que se le da peor o un circuito que se le da peor que otro. Claro, tú sabes hasta dónde puedes llegar. Por ejemplo, a mí las voces rotas... Yo he adquirido una técnica para no rascarme la garganta porque realmente tu voz es muy rascada y entonces tendría que romperla mucho para parecerme a tu voz, ¿no? Pero, por ejemplo, la voz de Sabina, que es muy rota también, pues tú puedes hacer una voz completamente rota que es la voz de Joaquín. Y además, Joaquín ha tenido una evolución que desde el 19 días y 500 noches que era un poco más nasal. Ahora ya es una voz como más ampulosa, un poquito más viejita, pero que sigue teniendo 19 días y 500 noches, carajo. Entonces yo lo que hago es rebajar esa rotura para que no se note, pero el público no lo nota. Entonces yo puedo cantar perfectamente, yo puedo hacer esta voz perfectamente y ahora no estoy rompiendo nada y sin embargo lo hago un poquito más musical para darle un poquito de gracejo y ahí tengo otra vez a Joaquín, pero sin joderme la garganta, carajo. Pero vamos a dar un video, a ver si te acuerdas. Venga, José Luis Murenos es cara como medio párpado para abajo y después es cara como que está muy tranquilo. Es como que se acaba de pegar un baño. Qué voz más joven. Pero como que se va hinchando, hinchando, hinchando y al final ya se vuelve loco. ¿Vale? Por ejemplo. Empieza siempre hablando de esta manera. Hablando de las muchas virtudes de la gente de Andalucía, de esta gente maravillosa a la que yo he visitado en infinidad de ocasiones. Muy masticado. Muy bien. Y luego ya puedes hacer el otro José Luis Murenos. Y estamos encantados de que esté aquí con nosotros esta noche. ¡Va los noches! Ahí estabas tú. Ahí estabas. Te voy a decir una cosa, macho. Yo... El público no se ha dado cuenta pero nosotros aquí donde estamos sentados no oímos eso bien porque el sonido va para allá. Claro. Yo no he entendido nada de lo que estabas diciendo pero solo por los gestos sé que era José Luis Moreno. Claro. O sea que no solo lo... No, no. Es muy importante. Era José Luis Moreno. Y luego fíjate que yo siempre hablo mucho que los personajes son muy musicales. Cada persona tiene una cadencia a la hora de hablar. Y yo me fijo mucho en ese ritmo. Por ejemplo, a ver quién te podría decir. Antes hacía Rajoy. Pues Rajoy tiene una manera de hablar de esta manera que parece que esté dando golpes todo el rato. Pues eso son cosas en las que yo me fijo. Luego las S, los gestos, mil cosas. Zapatero, por ejemplo. Zapatero, habla reafirmándose siempre. Hablaba vísteme nida. Era como una especie de robot. Una pregunta, Carlos, porque me ha sorprendido cuando has visto el vídeo y has hecho un comentario. Ahí estábamos tú, Manu y yo. Sí. Los más jóvenes. Sí. Que es lo primero que yo he pensado. Madre mía, qué jóvenes estábamos los tres. Pero tú nos has dicho qué voz más fina tenía ahí. Eso te ha pasado a ti con algún personaje de los que imites que tú empezaste a imitarlo hace veintitantos años y su voz ha evolucionado. Pues mira, el propio José Luis Moreno yo ahora no lo haría así. Yo ahí tiraba mucho más de nasal, de paladar, por decirlo de alguna manera. Y ahora podrías ser más ampuloso, recrearte más en la forma de hablar, más abajo. Y Julio Iglesias. Julio Iglesias se ha cambiado muchísimo la voz. Igual que te he hecho la evolución de la voz de Sabina, Julio Iglesias era una voz que tenía un poquito de... También la mayoría de nosotros cuando hablábamos jóvenes somos los sales. Somos desde... Tocábamos mucho el paladar y cuando nos vamos haciendo mayores bajamos la voz a la garganta. Y ahora es una voz un poco más rota, es un poco más... como más reída. Y a la hora de cantar igual. Antes cantaba... Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí... Que era más llorada. Y ahora es... Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí... Ya me lo imagino. Pero les pasa a todos, ¿eh? Y la Víctor Manuel, por ejemplo. Víctor Manuel cantaba... Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín Y ahora es... Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín Rafael Rafael era lírico Era... Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que para Marte ya no vive Y ahora es... Yo soy aquel que para Marte ya no vive Yo soy aquel Ves que baja completamente y es mucho más abierto, mucho más... Te pasa a todos.